Mi amor, te prometo que cuando ya estemos juntos, ya no habrá frío en tu vida, porque yo seré tu cobijita la que te envolveré cada mañana y cada anochecer. Ya no sufrirá de amor, de cariño, porque yo estaré allí por el resto de tu vida, para darte todo el cariño que necesitas y darte el amor, que yo sé que necesitas mucho. Mi amor, no tengas miedo a la vida, que juntos la vamos a enfrentar y vamos a salir adelante. Nadie nos podrá detener nuestro gran amor, lo que sentimos tú y yo es mágico y nadie podrá contra nosotros, porque siempre cuando un amor es fuerte no hay quien lo detenga y lo nuestro cada día crece más. Es difícil enfrentarlos cada día, porque muchas dificultades se nos ponen en el camino, pero no tenemos que tener miedo, porque para eso estamos el uno hacia el otro. Te amo con amor, con pasión y con locura, y te prometo que cuando estemos juntos disfrutaremos cada día a lo máximo, cada anochecer nos acostaremos en el suelo a ver las estrellas, a contar el amor de nosotros y a contar las cosas que hemos pasado tú y yo. Cada mañana al despertar, agarrado de la mano, veremos cómo sale el sol brillando, así como brillará nuestro amor cada día. Juntos haremos cosas hermosas.